Estamos con Elena Zamorano después de la victoria del Deportivo Guadalajara contra el Gaceño, lo primero Elena que me dio el partido. Yo pienso que al principio se nos ha complicado muchísimo, que siempre que nos apretan, nos empatan, nos venimos abajo en vez de seguir intentando sumar para arriba y creo que lo hemos hecho bien, al fin y al cabo. Habéis empezado el partido ganando, pero ¿qué ha pasado después? ¿Habéis dado un pasito para atrás? ¿Han sido las otras las que han apretado más? ¿Qué ha pasado después? Yo creo que al fin y al cabo el tener el control de todo el partido nos llegan los fallos y ya tampoco no son malas, entonces cualquier ocasión que pueden tener ya nos pueden hacer un gol también. Sí, porque ha sido un partido un poco diferente, porque era un rival que os ha jugado de tú a tú, que os ha intentado apretar todo el campo y que salvo en el final de la segunda parte os ha puesto los gols de cilio. Sí, tiene jugadoras muy intensas que no dejan de luchar ningún balón y eso es lo que nos ha perjudicado a nosotras también, que no se hubiera venido abajo. Eso sí, otra vez habéis sacado el partido de adelante gracias al balón parado que tres de los cuatro goles han llegado así. Sí, la verdad es que tenemos muchísima suerte de los centros que ponemos este año y que hay gente que los remata bien. Qué lujo tener a gente como Bores que es capaz de dar tres asistencias en un partido así. Sí, la verdad es que sí, tenemos muchísima suerte. Tú en lo personal, ¿cómo te has visto? ¿Otra titularidad más? ¿Estás jugando más en el carril? ¿Cómo te estás viendo? Yo bien, hoy pienso que he estado más a gusto en la zona de atrás, porque pienso que ha habido muchísima presión arriba y cuando he estado jugando de central he estado más a gusto en este partido. Y que también tener a una jugadora como Chiqui, que siendo central es la pichichi de la liga y prácticamente va a volver al partido. Sí, la verdad es que sí, es un orgullo tenerla en el equipo. El inicio soñado, 8 de 8, estáis líderes, ¿cómo valoras la marcha del equipo? Yo muy bien, o sea, creo que nunca hemos tenido una piña tan fuerte, estamos todas súper unidas y vamos todas a uno. Y ya la semana que viene toca volver a casa, toca volver a Fonte de la Niña contra un rival como el puertollano que ha empezado la temporada muy bien y que está arriba. Sí, yo siempre lo que decimos siempre, que en casa somos más fuertes y pienso que no lo vamos a dejar ir. Muy buenas, Juan. Pues ha sido una victoria muy sufrida. Parece que 1-4 es una victoria muy holgada, pero si habéis estado siguiendo el partido, habéis visto que hemos sufrido muchísimo. Bueno, pues el partido ha sido un calco a la temporada pasada, donde el orgaceño aquí nos sacó un empate. Bueno, sabíamos que es un campo pequeño, hemos abierto campo, hemos tenido muchas transiciones. El equipo ha entrado bien en el partido, María por fuera ha estado fenomenal, ha habido muchos centros al área. Y bueno, y fruto de ahí, pues una falta, un rechace de Sara, que está en estado de gracia, bueno, pues ha marcado el primero. Bueno, no sabemos si por relajación o qué, pero el equipo se ha echado atrás, lo cual el orgaceño ha aprovechado. Y en una mala salida nuestra, pues nos han hecho el empate. Sí que verá que el equipo se ha contagiado y no estábamos siendo nosotras. Hemos tenido que cambiar a Bores por dentro, Marquez por fuera y hacer una serie de ajustes. Pero bueno, no había manera. Y ha sido en el descanso cuando, bueno, una serie de cambios tácticos que hemos movido, una serie de movimientos, pues el equipo ha salido con otra actitud también, porque yo creo que a veces la actitud también es importante, no solo jugar. Y el equipo se la ha visto, bueno, pues más alegre en el juego y más combinaciones. Y fruto de ahí hemos provocado córner y hoy el balón parado, pues nos ha vuelto a dar los puntos que nos lleva dando toda la temporada. El equipo rival no se ha encerrado atrás, sino que los ha jugado de tú a tú, incluso el gol ha sido una jugada de mérito suena. No, no, es un equipo muy valiente, lo vimos hace un par de semanas contra Toledo, que le empata a uno, incluso le puede empatar el partido dentro del partido. Y bueno, Orgaceño y Areño Paso aquí nos puso en problemas, también en la Fuente de la Niña, si os acordáis. Y es un equipo muy valiente, muy intenso, juegan al límite, son jugadoras que saben lo que hacen, es un sistema muy trabajado por Armando. Y bueno, yo creo que en este campo los rivales de arriba se van a dejar puntos. Siempre se dice como tópico, pero qué importante es trabajar el balón parado y tres de los cuatro goles han llegado. Sí, sabemos que los partidos cuando se ponen complicados, nuestra arma es el balón parado, entonces la chica lo trabaja muy bien, los movimientos están muy automatizados, y luego, bueno, pues hoy Bores ha estado muy acertada en los centros, y bueno, y como siempre Chiqui ha vuelto a aparecer. El nuevo Chiqui, que ya lleva ocho goles, y no hace entrar en siete jornadas. Sí, la verdad es que es una jugadora muy completa, está defendiendo muy bien, y luego a balón parado es una jugadora que va bien, golpeo desde fuera también lo tiene, así que no, estamos encantados con Chiqui, con su rendimiento, y también con el carácter que da el vestuario. Has terminado haciendo los cinco cambios hoy, explica un poco por qué has tomado esa decisión. Bueno, pues el primer cambio de Mamajón, necesitábamos un poquito de frescura por fuera, y Mamajón en eso es especialista cuando sale de banquillo, lo hace muy bien, te juega tanto por dentro como por fuera. Luego Pau Villalba nos ha dado un poquito de frescura en el centro del campo, que no la estábamos teniendo. Y luego ya los cambios de María Bores, que estaba tocada con el tobillo tras una falta que ha tenido allí en la banda. Y luego ya los últimos cambios, tanto de L como de Tania, para cerrar el partido, porque el equipo necesitaba estar seguros atrás, y tanto Tania como Elena cuando salen de banquillo es máxima confianza, y el partido estaba para cerrarlo atrás y estar tranquilas. Ahora ya la próxima semana toca volver a casa y toca un rival de los que ha empezado muy bien la temporada, que es Puerto Llano. Sí, la verdad es que con Puerto Llano no se contaba en las quinieras, y Puerto Llano no está fallando, Puerto Llano al final está demostrando que ha fichado bien, el míster Uge es una persona que trabaja muy bien los equipos, y además es un equipo muy valiente, es un equipo como el Depor, que sale a presionar, sale a jugar el balón, entonces la semana que viene en la Fuente de la Ñilla vamos a ver un partido de duelos, y un partido de tabla de arriba, entonces va a ser un partido muy entretenido, así que a trabajar durante toda la semana.